Ante la presencia vivencial de 300 jóvenes de todos los continentes y 15.000 más que a través de redes sociales han participado en el presínodo dedicado a los jóvenes, el Papa Francisco los animó a hablar sin miedo y sin vergüenza sobre aquello que pasa en sus corazones, porque la Iglesia los quiere escuchar. Durante la semana del 19 al 23 de marzo, a través de diversas dinámicas, serán oídas las inquietudes, problemas y propuestas de los jóvenes de todo el mundo. Para ello, en Roma, donde se lleva a cabo este evento, hay cientos de moderadores de redes sociales quienes están encargados de transmitir los mensajes de los jóvenes sin filtros para hacerlos llegar a los obispos y evidentemente al Papa. Soy el hermano Alejandro Lagarza de México y soy de los moderadores del grupo donde los jóvenes han participado a través de Facebook, de la lengua española. Soy el hermano Arrido, vengo de España y también estoy colaborando en la coordinación del grupo de lengua española. Muy bien, cuéntenos en qué consiste esta primera cita con el Santo Padre en el inicio de la reunión presinodal aquí en Roma. Ahora mismo han venido jóvenes de los cinco continentes, un total de 300 personas, que hoy tienen el primer encuentro con el Papa. Ahora mismo están dando sus testimonios y ahora en todo un rato empezarán a que el Santo Padre le dará respuesta a sus preguntas. Lo que se refiere con el presinodo principalmente es la respuesta o sobre todo oír la voz de los jóvenes, por eso sus inquietudes, sus intereses y su demanda. Y tratar de luego la iglesia asimilarles para darle una respuesta. También la iniciativa del Papa es de que quiere escuchar a los jóvenes sin filtro. Entonces por eso él vino esta mañana y quiso escucharles de viva voz. No quiso que le llegara un documento al final, sino él mismo escucharles. La voz de los jóvenes es fundamental en esta asamblea presinodal, donde participan católicos y no católicos, e inclusive jóvenes que ni siquiera son creyentes, pero que por igual están expresando su sentir, que es el objetivo de este evento.